Bien, y así nosotros vamos a continuar con más de Hola El Salvador y siempre tenemos también noticias de tecnología para todos ustedes, para que conozcan un poco más de cómo van evolucionando las redes sociales y ya está con nosotros Orlando Carranza, ya lo conocen y antes de comenzar el tema lo vamos a felicitar porque mañana se convierte en todo un padre de familia de un niño, orlandito. Así que a la Cami, esposa de Orlando, le deseamos la mejor de la suerte, ¿verdad? Y toda la bendición para ese parto. Gracias, gracias, sí. Primero Dios, en nombre de Dios, todo salga bien mañana y en eso vamos a estar ya el día de mañana de tempranito, así que en nombre de Dios, todo salga bien. Que así sea, Orlando, y bueno, qué chivo que nos acompañás justo hoy, mira, para hablar acerca del nuevo modo silencioso de Instagram. Sabemos que Meta, que es la empresa, ¿verdad?, que lleva Facebook, Instagram, WhatsApp, siempre va como dándole nuevas como actualizaciones a todas estas redes y ahora ha nacido un nuevo modo silencioso. Entonces, hoy queremos hablar un poco más acerca de él. Ok, el modo silencioso es para que usted pueda administrar sus redes y realmente está hecho por temas emocionales, de tranquilidad, de eliminar las ansiedades. Acuérdense que hoy por hoy uno de los temas más importantes es el tema de salud mental y las redes sociales son como relacionadas, como culpables de muchísimas de estas cosas y que de cierta forma tienen razón. Entonces, Meta, dentro de esta dinámica de cambio por lo que tienen que desarrollar para que la gente se pueda sentir mejor con estas mismas redes sociales, está empezando a implementar el modo silencioso. ¿Y qué es el modo silencioso? Pues es lo mismo que usted le pone a su teléfono. Cuando usted le pone tal hora a tal hora, no quiero que me entre ninguna llamada, exactamente igual va a funcionar Instagram. ¿Y cómo lo va a lograr? Que, ojo, no se vaya a buscarlo ahorita a su teléfono ni a su perfil porque no está habilitado para El Salvador. Pero sí, a mediados de este año aproximadamente, van a hacerse los cambios para que las cuentas en América Latina empiecen a tener este modo. ¿Cuál es el enfoque? El enfoque es que usted va a poder colocar dentro de su perfil el modo silencioso. Se va a ir a notificaciones, en notificaciones va a haber un switchito directamente para que usted lo active. Y esto va a hacer que si la gente empieza a escribirle entre las horas que usted programe el modo silencioso, ninguna notificación le va a llegar, ninguna información le va a llegar. Todo esto con el fin que el usuario no tenga que estar pendiente de quién le está escribiendo a X horas. Ya sea por temas laborales o ya sea porque usted quiere descansar, simple y sencillamente lo que va a buscar Instagram es que en ese momento usted no reciba notificaciones. Pero, ojo. ¿Y se van a guardar hasta que tú lo vuelvas a activar o definitivamente no las vas a recibir? Se guardan y le va a caer una notificación a quien te escribe para decirle ahorita a Pamela, esta tiene su perfil en modo silencioso, está dormida, está descansando. Está en modo silencioso y tu mensaje va a ser recibido después. Incluso cuando la gente llegue al perfil en la parte baja de la foto, ahí dirá a todas luces que está en modo silencioso. Traemos unas imágenes para que las puedan ver en donde ahí puede, va a poder percibir cualquier persona que un perfil de Instagram está en modo silencioso. Entonces, lo más interesante de todo esto, y ahí lo pueden ver, de hecho, así es como tú lo vas a configurar, así te va a salir a ti, quiet mode, es en inglés obviamente, pero así es como se va a ver a la hora en que yo llegue a tu perfil y así me voy a enterar. Y cada vez que yo te escriba, me va a hacer una notificación ahí mismo que eso lo ves así. O sea, yo te voy a mandar algo y a mí me va a decir, en este momento el usuario está en un modo silencioso, entonces tu información no le va a llegar. Pero ¿por qué es esto importante? Miren, hay una dinámica para 2023 en donde lo que buscan ahora las redes sociales es empezar a administrar un poquito mejor el consumo de las mismas. Si bien es cierto, ustedes pueden ver que los contenidos se van modificando, hay una dinámica más para video que de fotografías. Ahora todo el mundo habla del famoso algoritmo de Instagram, de TikTok, de Facebook y tal y tala. Pero realmente lo que también las empresas están haciendo es abriendo espacios o abriendo tecnología de tal forma que los usuarios empiecen a tener un poquito menos de convivencia con las redes sociales o con el Internet. Se estima que las personas andan aproximadamente en unas tres horas y media de consumo diario. Claro, distribuido en todo el día. O sea, cuando usted está hablando que está cubriendo cuatro horas para la gente en promedio, esto es promedio, hay gente que tiene más, hay gente que puede tener hasta ocho horas en redes sociales y eso para que usted lo determine es el tiempo laboral de cualquier persona. Entonces es bastante. A lo que me quiero referir es que esta dinámica va a envolver a todas las redes sociales para que empiecen a hacer este cambio para un consumo más organizado. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Que el contenido cuando lo vayan consumiendo va a disminuir y usted va a tener que prepararse para poder tener un contenido que sí sea interesante a la gente porque van a haber nuevas mecánicas para ir restringiendo ese mismo contenido. Y hay que prepararnos porque al final del día las empresas, las marcas van a desarrollar cosas que sí puedan impactar a sus usuarios, pero ya no como antes en donde estábamos obligados a tener que subir contenido todos los días y esa era la dinámica. Eso ya no es así. Ahora lo que usted tiene que ir percibiendo es perfilar más a su cliente que sí lo vaya a consumir o que sí vaya a querer tener el contenido que usted está generando. ¿Y cuál es la diferencia, Orlando? Porque ya hemos visto también en Instagram que de repente tiene este como modo oscuro o modo efímero y ahora modo silencioso. ¿Cuál es la diferencia entre todos estos? Bueno, esa es una buena pregunta porque al final tenemos que tener claro que el modo silencioso no es lo mismo que silenciar un perfil para aclararlo. Se pueden silenciar historias también, ¿verdad? Sí, pero tú silencias perfiles, personas. Sí. Si usted tiene algún impase con alguien, usted puede hacer que esa persona no vea su contenido y usted no vea el contenido de esa persona. Eso lo tenemos desde hace mucho tiempo, sin embargo, de repente se olvida. El modo silencioso es tener como un tiempo de descanso, como un momento en que usted el sistema automáticamente le va a dar ese espacio para que usted no reciba nada de nadie, de nadie. Ahora, el modo oscuro es una opción para que usted a la hora que está de noche, porque acuérdese que uno de los mayores problemas a la hora de dormir es la luz del celular. O sea, y no solamente el contenido, sino la cantidad de luz que llega a los ojos y que hace que uno se quede más tiempo despierto. Entonces, el modo oscuro también le sirve para eso. Entonces, lo que hace la plataforma es que te pone en negro todo, menos las imágenes o los videos. ¿Y el efímero? El efímero fue una adaptación que sinceramente no tuvo mayor resultado, pero era un contenido que no lo tenías como... Que lo utilizabas siempre. Era efímero, pero las modificaciones han ido cambiando en modos que al final lo que sirva es para que el usuario pueda tener un control mejor de las condiciones en temas de privacidad, en temas de uso, en temas de tranquilidad emocional. De hecho, las primeras pruebas, solo para que tengan una idea del modo silencioso que estamos hablando hoy, lo están desarrollando en Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda y hay como tres países más, pero todo es prácticamente Europa, Estados Unidos y Oceanía. Pero el punto esencial acá es Meta, la empresa Facebook, por así decirlo, la empresa de Mark Zuckerberg, a partir de lo que le está impactando a nivel judicial en los Estados Unidos, están haciendo cambios importantes dentro de su plataforma por temas de privacidad, por temas de la data que están agarrando de los usuarios. Y también están siendo como de cierta forma encaminados a que empiecen a liberar, porque hay adicciones de redes sociales. Entonces, que la empresa tiene que volver y desarrollar un consumo responsable, ¿no? Entonces, todos estos cambios van enfocados a eso y son cambios que vamos a tener en cuenta y en conciencia a la hora, no solo de consumirlo como usuarios, sino también cómo lo vamos a ir generando y cómo las marcas, las personas, generan un contenido que por estos cambios no se vayan a ver afectados y que de repente haya una disminución de gente que me sigue o haya una disminución de gente que consume lo que yo subo y etcétera. Pero aquí uno va a ser el que decide si realmente quiere esto o no. Así es. Porque me parece súper bien la idea de que ellos quieran buscar, sobre todo en los jóvenes que se vuelven muy adictos a las redes sociales o a que no me comentaron ahorita esta publicación, o ahorita nadie ha visto mi fotografía, no han visto mis historias y así, pero sos tú el que tiene que decidir si realmente quiero darle a este botón o no le doy al botón. Sí, definitivamente, no es una obligación. Ajá. Entonces creo que ahí es como va a ser más conciencia uno, ¿verdad? Ok, tal vez, y puede ser hasta un propósito ponerle de año nuevo, de que este año yo no quiero ver tanto en Instagram, no me quiero generar tanta adicción a las redes sociales. Este va a tener uno similar, como lo comparamos con lo del celular, ¿verdad? Va a tener similar, por ejemplo, mi celular, a partir de las nueve de la noche ya no recibe igual. Ajá. Entonces va a ser igual en Instagram, que yo lo puedo, no estarle poniendo, por ejemplo, todas las noches el botón. No, tú le vas a dejar la hora de lunes a tal o tal día, tú le vas a dejar justamente lo que querés y se va a activar automáticamente. Ajá. O sea, no vas a tener que hacer un cambio todos los días como para ir decidiendo. Tal vez la decisión en un momento dado es detenerlo, porque ese día vas a querer que las notificaciones funcionen, pero no al revés. Entonces, el secreto acá, y que es muy válido el hecho de entender que si es personal, es también ir teniendo un crecimiento y una madurez en el uso de redes sociales. Que aunque se lo digan y no hacemos caso, como por ejemplo, antes de ir a dormir, no estar viendo TikTok, por ejemplo, porque eso le disminuye la calidad de sueño que uno puede tener cada noche o no le ayuda a conciliar el sueño. Son actos disciplinados de cómo poder ir teniendo un mejor uso de las redes sociales y también una mejor calidad de vida. Sí. Pero el tiempo lo dirá porque definitivamente todos ofrecen esa salida. Claro, a ellos no les interesa que yo deje de utilizar la red en X cantidad de horas, porque acuérdese que cada vez que usted ve un anuncio, cada vez que usted hace una interacción con un anuncio, eso es dinero para todas las compañías de redes sociales. Entonces, claro que no, que no van a buscar que sea una obligación, pero sinceramente, si les puedo dejar un consejo esta mañana, para todo lo que usted está haciendo con sus redes sociales, es hay que madurar y madure en el uso de estas redes. No es necesario estar todo el día metido en ellas, y se lo dice alguien que vive en tecnología y que trabaja con tecnología. No tiene que estar todos los días en las redes sociales, no es sano, y lejos de eso también nos aleja de las realidades y de lo que podemos estar viviendo con las personas que están a nuestro alrededor. Hay mucho que está pasando alrededor de uno, pero muy probablemente se pierde por estar en la pantalla. Entonces, lo importante es saber utilizarlo, saber sacarle como el jugo, ¿no? O sea, si usted se entretiene con redes sociales, pues sí, es entreteniendo, pero póngale menos tiempo. Siga subiendo, pero suba menos. Todo este tipo de acciones le va a ayudar a que usted pueda tener una relación saludable con las redes sociales, y por otro lado, una experiencia de vida saludable, para que este tipo de nuevos modos que están ofreciendo las redes, tenga una alta validez en su calidad de vida. Bien, ahí conocimos un poco acerca de ese nuevo modo silencioso que Instagram va a integrar, ¿verdad? Acá en El Salvador, como eso de mediados de año. Ya vamos nosotros entonces adelantados a conocer esas nuevas actualizaciones que ellos van teniendo, ¿verdad? O que meta la empresa de Facebook va realizando en todas estas redes. Orlando, ¿cuáles son tus redes sociales? Por si queremos también de repente conocer un poco más y así. Bueno, estoy como en Instagram, by the way, estamos en Orlando.carranza.v, ahí me puede encontrar, y también en Rocket Communications Consulting, que es mi empresa en donde también trabajamos todo lo que tiene que ver con marketing, comunicaciones a su orden, ¿verdad? Para que podamos ir viendo qué hacer con toda esta nueva dinámica que va a ir pasando en redes sociales y que tengamos efectividad en cualquiera de nuestras estrategias. Hay que hacer un muy buen uso de redes sociales. Hoy en día es muy importante, sobre todo si usted es emprendedor, tiene su empresa y todo esto, las redes sociales hay que saber utilizarlas y esto le va a ayudar muy bien. Orlando, muchas gracias. A ustedes, un gusto estar aquí. Y a Rosemary, un gusto. Y a Melissa. Gracias, Orlando. Vamos a continuar nosotros así con más de Hola El Salvador. Ana Yancey también les tiene muy buena información.